hola bienvenidos amigos gracias como siempre por pasar por aquí por aquí por mi canal hoy le haremos el unboxing de esta fragancia de kilian adults vamos a ver pues obviamente la caja vemos un título muy particular que bueno arreglamos este argumento como adultos en el dormitorio eso sería el título de este perfume aquí por detrás vemos otras cosas interesantes es muy sensual una esencia muy sensual abajo hemos visto también pues los ingredientes de la fragancia algunos y abajo vemos el código de barra con los ingredientes en best quota esta es la versión de 100 ml y aquí arriba pues ya no hay nada más comencemos ya abrir para ver el perfume por dentro la presentación que tiene es una fragancia unisex salió en el 2018 y es una fragancia verdaderamente atractiva sensual amigos sinceramente te digo que con esta con este perfume vas mucho más allá en el beso espero seguro cien por cien ok vamos a ver sacamos el perfume y aquí está una bola vamos a ver qué cosa hay dentro como es pues ya ni más nada lo cerramos lo dejamos a un lado ok vamos a ponerlo aquí y aquí está amigos vemos aquí con el título de perfume en la base con las letras doradas como se pueden ver ahí lo vemos en los cuatro lados y aquí arriba pues la firma en la bola oscura aquí vemos que es de la firma también de parfum y bueno vamos a abrir y hacer el primer spray vamos a ver el atomizador también como es aquí está tiene una nota muy interesante amigos una nota de higo vamos ahora a comenzar a hacer el primer spray apenas sale ok ahí salió se siente amigos como les mencioné el higo un higo algo dulce cremoso espectacular qué aroma amigos aquí adentro en la base también vemos la acá de kilian y eso es aquí está amigos una fragancia completamente sensual gracias y nos vemos próximamente